Endesa es uno de los valores a tener muy en cuenta en las próximas jornadas, y es que no descartamos una toma de posiciones inminente. Para ello, el valor tiene que confirmar el final del movimiento de consolidación en el que se viene moviendo desde hace unas sesiones. El valor subió en la segunda mitad del pasado mes de febrero hasta las inmediaciones de los 18,19 euros, máximos históricos. Ni que decir tiene que estaremos esperando un cierre por encima de este nivel de precios, lo que le dejaría en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Esto nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 21 euros. Precios en donde podría alcanzar en las próximas jornadas. El stop loss lo podríamos situar en las inmediaciones de los 16,27 euros, mínimos del pasado mes de febrero.